Está el Defensor del Pueblo, el Dr. Fernando Juridebo. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Perfecto. Activa participación del Defensor del Pueblo de la provincia de Tecumán en la audiencia pública que terminó ayer, ¿no? Arrancó el viernes y terminó ayer. Un día raro, un domingo. Sí, pero bueno, había muchos expositores, más de 370. Sí, había 420 inscriptos y hablaron más de 300 y tanto. Bueno, ¿cuál es su conclusión de esta audiencia y qué puede esperar el ciudadano común que tiene gas en red? Yo creo que en la historia de la audiencia pública, esta va a ser la primera que posiblemente el gobierno haya escuchado, más que escuchado, haya oído. Creo que es primera vez, porque las audiencias públicas se hacían, nadie escuchaba, no era vinculante, no es vinculante, debo reconocer que no es obligatorio. Correcto. Pero creo que fueron tan buenas las exposiciones, tratamos en el caso particular de no ser agresivos en ningún momento, sino defender primero las economías regionales, nuestras pequeñas y medianas empresas sobre todo, los clubes de barrio y las iglesias parroquiales, las escuelas parroquiales. Sí, sí. El gobierno, seguramente el gobierno, como vuelvo a decir, no es obligación. Claro, tiene 10 días porque las nuevas tarifas van a tener vigencia a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre. Es decir, que las tarifas del gas no están llegando a las boletas del periodo vencido, hay que abonarla con la tarifa del mes de marzo. Correcto. Hay hasta 4 pagos para hacerlo, va a venir el crédito de quienes los abonamos, va a venir el crédito en la boleta, y luego, sí, a partir de octubre van a venir las nuevas tarifas, en donde, con mucho agrado, ya vi hoy una información de que Aranguren está hablando de un tope, no del 500% para la pequeña y mediana empresa. En el caso de los comercios y las pymes, sí, sí, es cierto. Sino está hablando de 250. Esto significa que escucharon, ¿no? Significa que escucharon. Por eso el diálogo... Yo termino mi exposición, me dieron 10 minutos, y como buen político tenía mi 10 minutos de fama, lo he usado hasta el minuto cero, ¿no? Tenía que hablar. Termino diciendo de que yo rogaba y ansiaba de que la política resuelva la política. Y usted puso mucho énfasis en la tarifa social también, ¿no? En la tarifa social, la cual va a ser ampliada, ¿no? Va a ser ampliada. Nosotros hablamos que en Tucumán fue un ejemplo, en un único lugar del país, que se georreferenció la tarifa social del gas. ¿Qué es la georreferencia? ¿Cómo eso le iba a preguntar? Es que toda persona que vive en un lugar donde tienen esas edades básicas insatisfechas, tiene que estar en la tarifa del gas. Un ejemplo, el que vive en la costanera del río Salí, tiene que tener tarifa social. No venía a demostrar él. Él no tiene que venir acá a demostrar nada. Tiene que vivir en una zona carenciada, le falta, el gobierno no hizo todo lo que tenía que hacer. Es una zona humilde. Tiene que estar ya, por referenciado, vivir. Así lo hizo. Acá en Tucumán, el ESPRED, a quien reconozco ese muy buen trabajo, el ERCEP, hizo, y zonas como ser, un barrio de Juan XXIII parte, asentamientos habitacionales, en donde el hecho de vivir en el asentamiento tiene que tener las tres tarifas sociales. Eso le iba a decir, porque usted también puso énfasis en eso. No puede ser que alguien tenga tarifa social para un servicio y no para el otro. Claro, pero resulta que en la luz tiene servicio, y en el otro no. Y en el agua... Y cada uno tiene que demostrar ese hombre. Claro. Entonces, de hecho, TAC, el referenciado, no tiene que ir. Esa es una de las cosas que hemos pedido. Y bueno, yo quería aprovechar, ya que me da esta oportunidad, comentarle, el día, a partir del miércoles, están todos los defensores del pueblo de la Argentina en Tucumán. Hacemos el encuentro del Bicentenario, hacemos el tercer reunión anual, que ya se hacen cuatro al año, la tercera la hacemos en Tucumán, un plenario, en donde a partir del miércoles vamos a tocar un tema doloroso para todos. Viene la gente de UNICEF a hablar sobre embarazo en niñas y adolescentes. ¿Qué tema? Lo van a hablar, ya hemos hablado con los señores jueces, hablamos con las Cortes Supremas de Justicia, hemos hablado con los legisladores, con la universidad que nos presta el MUN. Ahí va a ser la charla. Ah, eso le iba a preguntar. En el MUN se va a... El miércoles 21, a las 16 horas, va a ser en el MUN, la charla sobre este tema tan candente y duro, como el embarazo en niñas y adolescentes. Y luego el día jueves a las 11, en el Hotel Hilton, van a hacer la charla de todos los defensores del pueblo, donde por supuesto vamos a hablar de estas tarifas que pasó, Sí, porque estuvieron prácticamente todos en la audiencia. Estuvieron la mayoría, y si no, fueron por mía de internet. Así que el jueves vamos a estar todos ya sesionando en Tucumán por el Bicentenario y por este tema de las tarifas. El doctor Fernando Juridebo es el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán y estuvo aquí en la mañana de las 7. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Hacemos la pausa. Bueno, muy bien, pausa. En esto que es en la mañana de las 7, ya regresamos.